Hola gente loca de internet, soy Senhir y con este vídeo os vengo a presentar mi canal de YouTube. En él encontraréis cosas muy locas. Mi canal se va a basar no exclusivamente pero sobre todo en videojuegos. Habrá reviews, worldthroughs, gameplays, guías, tanto de juegos actuales como de joyas del pasado, siempre con mucho humor y dinamismo. Si tenéis curiosidad por ver cómo avanza todo esto, suscribíos y estad atentos a mi canal. Así que id siempre a tope y venga hasta luego.